Música Me pregunto ¿Qué hago aquí? Soy humano ¿Por qué soy así? Soy dueño del pensamiento Yo manejo La tierra como quiero Tengo en mis manos Destruir o construir Hay un lamento Que viene de la tierra Y me avergüenza Que sea causa de mi raza Pido perdón Para que deje de llorar Al olvidarme De mis hermanos menores Desde la araña Que con amor Construye su red Hasta el mapache Que le arrancan Por vanidad Su piel La tierra llora Ver sus hijos Sufrir La tierra llora Y se siente Morir La tierra llora Cuando los meses Se envenenan En los negros ríos De mi ciudad La tierra llora La tierra llora Cuando la gente Caza Por diversión Sin pensar Que los hermanos Menores Sienten dolor La tierra llora La tierra llora Cuando la gente No piensa en ella Lo que le importa Es el dinero Y las riquezas Los negocios El poder ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para que el llanto De la tierra Deje de caer Para que sane Su dolor Yo como humano Quiero soñar Que mi raza Ha dejado De lastimar La tierra llora La tierra llora Quiero soñar De la tierra La tierra llora Quiero soñar La tierra llora Quiero soñar De la tierra llora Gracias por ver el video